Es de agosto del 61, fue la fecha en que estuve yo aquí. Bueno, y las niñas iban entrando de dos en dos. Y se ponían de rodillas precisamente a lo mío. ¿En la iglesia? Sí. Y entonces yo las veía que aquello no era como ver dos chiquillas o cuatro chiquillas, porque ya eran cuatro, venían de dos en dos, entraban a la iglesia y después salían. Pero tenían cara virginal, era una cara especial, una cara en gracia. Eso sin duda ninguna. Y entonces ya desde el primer momento, para mí, las niñas ya quedaban catalogadas como que la Virgen Santísima se valía de ellas como instrumentos para lo que ella pretendía. Y bueno, lo que pretendía es que cada uno fuese poco a poco avanzando en la perfección, ¿no? Y esto es lo que yo le podía decir de mi primer encuentro con ellas, porque yo las vi antes, antes de entrar en la iglesia y de estar en estas, las había visto. Me faltaba una, pero bueno, eso nada. O sea, que no la había visto antes, pero entraban de dos en dos y, ya digo, era cara virginal. Aquello no era de personas que no estuviesen tocadas por el cielo. Eso sin duda ninguna. Bueno, o sea, que puede usted pensar en que mi primer encuentro con ellas fue de enteramente, porque nunca había visto otro tanto, de chiquillas así, de estas, porque después jugaban como las demás, corrían de un lado para otro, chillaban y tal. Y en la iglesia también iban a gran velocidad, como todos los críos. Pero cuando estaban en éxtasis y rezaban, usted no sé si vería o oiría, pues hay cintas. Y entonces se da usted cuenta de cómo la Virgen Santísima les iba enseñando a ir despacio en las oraciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, eso es, bendita tú eres entre todas las mujeres y tal, ¿no? Así, así, pero a esa velocidad, que no era velocidad. Pues tengo una duda, porque don Juan Antonio del Val, precisamente me comenta una señora, que su problema era que él cuando vio los éxtasis estaba encantado y decía, qué maravilla. Pero luego, al ver a las niñas corretear por el pueblo, eso le hizo perder la fe en las apariciones. Pues eso no es bastante como para ver a las niñas que van a hacer, más que correr y jugar. Pero no, que va, todo en cuestión de pureza y de todo eso, los vestidos bien, las caídas esas estáticas. Yo llegué en ese momento en que ya había caídas estáticas y tal. Y a usted en estos años nunca ha hecho nada que le ha hecho perderla al dudar, ni siquiera las negaciones. No, 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 no. No, no, a mí las negaciones, para mí, vamos, imposible. Que hubiese, que hubiese, aparte de que eran forzadas, ¿eh? Y esto es lo interesante, de que, claro, les interesaba a la comisión. yo le dije al obispo la primera vez que tenía que cambiarla tenía que cambiarla por eso lo que venían era destruir no venían a saber estuve aquí en la última ese día 22 y estaba la comisión aquí y estaban los cinco pero otras veces no venían el estudio no se hizo su estudio no se hizo y estaban ahí diciendo vamos a cerrar la iglesia al culto yo lo estaba oyendo porque estuve hasta las 11 de la noche ahí después del rosario y decía vamos a cerrar la iglesia al culto vamos a no permitir no permitir no permitir que la que los sacerdotes vengan y si esto si esto es de dios saldrá por por sí mismo vamos que saldrá cosa que yo iba yo iba oyendo que cosa esto no puede ser ya vienen hay que cerrar la iglesia al culto eso lo primero después eso de que a los sacerdotes no hay que permitirles venir y y si es vamos a lo definir yo bueno en el libro usted verá eso que yo digo eso es lo que yo estuve oyendo ese día primero y y después y bueno yo también lo dije al obispo por carta porque estaba aquí el padre Ramón María Andreu y entonces desde entonces pues ya podíamos hablar y el primer día le dije parece que me siento un movimiento como de que de que tengo que escribir una carta al obispo y dice bueno pues mire la escribe la leemos la leo y después se la mandamos y esa fue la primera conversación que tuve con él y ese día primero para mí fue muy importante porque me dijo el párroco don Valentín que estaban ahí los dos que aquí había un como un regato y un puente un puente y ahí sí y ya se acercó a mí él y fue cuando yo le estuve hablando estas cosas a mí me parece que tengo que decir al obispo alguna cosa y entonces él dice pues nada leyó la carta que yo le hice me dio papel y sobre y tal y entonces la leyó y le dice me parece bien la vamos a hacer cursar y cuando y cuando nos vimos un poco un poco más tarde no porque esto estaba yo ahora hablando del día siguiente del día siguiente que dije la misa a los ocho me permitió el señor cura decir la misa a los ocho entonces fue cuando estuvimos hablando y entonces ya era el 23 y entonces me dio el señor el párroco me dice hoy vas a estar de párroco tú tú yo estaba encantadísimo ver que el mismo párroco me dijese eso de que de que podía ser el párroco por un día por un día y bueno son cosas que después después el señor me escribió una carta y en la carta no decía nada de la comisión porque yo era una de las cosas que le decía cambia la comisión que a mí me parece que no es comisión y precisamente sería comisión si venían a estudiar pero no comisión que viene a destruir eso a mí esto no me cabía en la cabeza bueno pues nada más le puedo decir eso que para mí todo desde entonces desde el 22 de agosto del año 61 para mí no hubo ningún motivo de decir que aquello no era verdad ¿podríamos decir que usted es la persona que durante más tiempo ha creído? porque las niñas tuvieron sus dudas sí pero ¿y usted eso a qué achaca? no sé ¿se siente orgulloso de eso? ¿o es una gracia de Dios? ¿lo mío? sí claro que sí eso sin duda ninguna además la Virgen tuvo manifestaciones mientras yo siempre estaba con las niñas venía los días de la fiesta de la Virgen porque había las cosas eran más distintas siempre había alguna cosa que no había habido en otras partes en otras ocasiones y bueno para mí que no 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 tuve ningún al contrario así a mí me quería mucho al principio pues claro como todas las niñas son como no conocen a uno pero después nos hicimos nos hicimos muy amigos en el sentido este de que me gustaba mucho hablar y después en los éxtasis eran éxtasis extraordinarios o sea que yo veía que había una comunicación de fuera con ellas eso sí y si tiene que resumir que le ha aportado Garabandala estos 60 años que diría que para mí fue un gran pues yo no es que haya cambiado porque yo hubiese sido malo mal sacerdote o tal no pero que para mí no hay duda ninguna no me ha habido ninguna duda de que esto fuese otra cosa sin embargo el padre Ramón ya sabe que ahí dice en sus comentarios acerca de eso que él tenía muchas ganas de marcharse a América porque él estaba estaba aquí por estaba aquí porque pero la cosa de él la encomienda de él era California y eché para allí y entonces la noche aquella del 18 de junio que fue que parecía que todos venían que iba a haber un milagro pues en primer lugar que la comisión había recibido que tenía que ser ahí con las niñas allí y leer el este que a mí me lo dieron a leer me lo dio a leer qué le parece de esto y yo así de momento no me di cuenta vamos los primeros días no me di cuenta de que me habían dado a leer ese y dice oye pues esto es una cosa interesante la eucaristía como era la eucaristía la eucaristía se le da poca importancia se le da poca importancia sí pero antes siempre eso eso lo tenía bien bien grabado pero esto no pasó en el libro no lo pongo pero que sepa usted que sí que a mí me lo dieron el el segundo o el primero el primero del 18 donde se decía aquello y a mí me parecía que me parecía que la eucaristía y todo eso era algo serio y que y que aquí en España había se creía en la eucaristía y tal y en los Confus Christi y todo esto y tal había pero después después de la costa que hubo y el el ¿cómo se llama? el concilio dividió hubo mucha división de sacerdotes hubo para mí manera de ver la cosa la cosa ya se anticipó la Virgen Santísima que además es como un complemento de lo de Fátima me parece que es como un complemento de lo de Fátima y no sé de los de estos tres días que yo estuve estuve el 22 23 y 24 lo que saco para mí persona es mucha paz y que me hizo cambiar en el sentido que me hizo querer más ser más perfecto más más santo como sacerdote eso me hizo mucho bien esto me hizo mucho bien y usted cree no cree que asociar digamos las apariciones del 61 al 65 asociarlo con otras cosas como esto que estamos viendo hoy de estos mensajes de esta señora que yo no conocía y eso no puede perjudicar el juicio de la iglesia el que la juicio de la iglesia bueno lo que yo creo que la peor dificultad era que en el segundo en el segundo que dijo que mezclaron cardenares obispos y sacerdotes y entonces claro eso lo vieron ellos y entonces eso fue para ellos creyesen o no creyesen para ellos eso era como un baldó que que la virgen no podía venir en ese plan y la virgen tenía que venir en ese plan porque hubo una gran confusión y después vamos que ahora no me cogen de sorpresa y pero bueno más o menos ya puede usted saber que para mí que debe ser uno de los únicos que andan por ahí ya de aquella fecha pues porque son 91 años y y voy para los 92 en octubre para mí la cosa es era más seria de lo que aparentemente parece es que me refiero como hoy a la salida de misa han repartido unos mensajes que supuestamente recibe una señora y como aparece con su firma si eso no perjudica un poco el relacionar una cosa con la otra bueno es que lo de esta señora también va a misa como así sin duda ninguna también desde que yo la conocí me pareció que dijera una cosa extraordinaria también ¿me puede decir por qué viene Maribel aquí que es la señora que usted habla que viene por orden porque la virgen le dijo que viniera bueno yo eso yo eso no puedo decir nada porque yo tendríamos que preguntar ella pero vamos lo ha dicho un montón de veces ella no yo sé que vamos yo no quería ser más que de esto y después por qué vine a lo de Maribel pues pues no sé yo sé que coincidimos aquí y que a mí todos los mensajes y toda esta cosa a mí me parecía una cosa extraordinaria una cosa que no se salía de lo sobrenatural como esto lo de aquí no se salía del sobrenatural pero está en otro plano el otro plano esta es mayor no son niñas pero esto es muy serio esto es muy serio puede usted ver los estos los mensajes y verá usted cómo les fue le fue los fue los fue porque a mí también me 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 parecían cosas extraordinarias pero digamos va acompañado por unas por unos estas y milagrosos como los de las niñas de grabandal o no es lo mismo es lo mismo que lo que pasa es que ella es de una persona mayor y que tiene un estasis y después también los estasis hacia atrás y eso es ella las niñas ponían la cabeza para atrás también pero esta que tuvo una lesión muy grave en la espalda eso también es una de las pruebas que podíamos mantener de ella pero eso pero los mensajes los mensajes es la misma es la misma Virgen Santísima la que está hablando por media de ella como las niñas también de Garbandal lo que pasa es que los mensajes aquellos de Garbandal eran más no eran no eran no eran tan en alta en alta voz iban poco a poco caminando por ahí nosotros íbamos siguiéndolas y tal pero ellas parecían que recibían las cosas en muy baja y exacto también hubo uno que ya se murió ahora que era un comerciante de allí de Santander que lo tenía que lo tenía que hacía las grabaciones yo le digo lo de aquí Ruiloba Ruiloba sí lo de aquí es verdad lo de esta señora es verdad yo no tengo conveniente en decirlo porque es así toda la vida bueno toda la vida cuántos años ya desde que desde que yo vine y vengo 26 26 y no 21 bueno no pero me refiero desde esta de Maribel de Maribel 26 desde el 91 yo no puedo decir que esto sea que no sea lo que puedo decir personalmente yo no yo no voy a ganar nada con decir que yo lo que viví aquí y lo que viví con esta señora para mí no cabe y piensa cuando ha hablado de la intención de destruir eso no lo vio usted en el obispo en 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 la comisión la comisión la comisión era el primero usted lo veía bien intencionado pero la comisión como que no la comisión la comisión ya desde el principio no quería saber pero eso lo intentó reparar el obispo del van y tampoco lo consiguió nada consiguió pero porque el señor y la virgen santísima tienen sus días y usted cuando cuando piensa que esto se podrá aclarar o hay tres 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 profecías no hay una que nos va a dejar a todos atónicos atónitos que no va a ser esa de la de ver nuestra vida ver nuestra vida y y claro eso va a ser y además para todo el mundo y hasta los niños niños de pecho sabrán que que eso es de Dios pero usted piensa que la iglesia antes no se va a pronunciar que tendrá que esperar por el padre Pío el padre San Pío porque es santo ya pero el padre Pío decía que no os preocupéis de si Roma si Roma lo creerá o no lo creerá cuando quieran creer será tal pero bueno hay que intentar que la iglesia sepa bueno eso sí pero si hay nadie cuantos más testigos mejor mejor pero yo conmigo todos los que hablan o puedan hablar sepan que yo no puedo decir que esto no fuese verdad eran virginales era una cosa que se veía que no era de ellas desde luego no no era no era cosa forzada ni nada sin embargo hubo personas que por ejemplo de Conchita ¿no? una superiora que había en un convento padre Nieves sí que ahora me llamó por teléfono y que se yo y estuvimos sabrando y tal pero pues a mí me parecía además hubo un capellán donde ella estaba además la virgen de Santino le dijo el señor le dijo tú crees que yo te no te quedo a ti aquí no te quedo aquí sí la munición está la locución eso y pero a mí a mí parece ese capellán desde luego cometió una grave imprudencia de decirla que tenía que no le daba la solución sino le decía que aquello era mentira que era mentira eso es tremendo para mí yo no sé no sé qué más le podía decir claro son tantos tantos años ahora que nunca tuve desfallecido nunca nunca ah sí ahora se me ocurre una cosa doctor Morales tenía una propiedad en Llanes sí estuvo en casa su mujer era de allí estuvo en mi casa sí allá en Pendueles sí qué puede usted decir de su cambio vamos que Jesús extraordinario ese cambio es extraordinario y era porque porque tuvo con respecto a su mujer que tenía cáncer y todo eso y sin embargo dio un cambio él y hizo la conferencia allá en Santander estuvo conmigo antes de eso de la conferencia y tal y fue allí pues quería saber quién era este señor que sería bueno la cosa es que yo le dije usted no creía yo siempre creí no usted no creía que una persona que una persona diga una cosa y que después además que la niegue no para mí no vale eso y ese señor allí recibió ese mío recibió ese palo de que de que de que él como como además que nada más que creían en él la comisión de los sacerdotes no creía más que en él y como porque eran porque eran médicos y que se yo y tal pero pero no estaban estaban de acuerdo en el sentido de que ellos de que ellos los médicos decían que no había nada aquí y usted no no apreció es que él tenía una personalidad un poco extraña ¿no? Morales estaba un poco majareta por decirlo así por decirlo así sencillamente porque yo he visto un vídeo suyo del año 84 y dice unas cosas increíbles acerca de la unidad de la ciencia y unas historias muy raras bueno yo con él nada más que tuve esa intervención ¿no? y que sí que me chocó el que él hubiese con él con él